Muy buenas a todos peluquitas, en el vídeo de hoy vamos a ver como hacer la escalera de caracol de la forma más rápida vale, en principio la escalera de caracol sabéis que se hace colocando una escalera y una vez lo hacemos, lo editamos de esta forma y se caería la escalera de caracol si lo intentamos hacer así todo el rato, ¿vale? sería un proceso bastante lento, ¿vale? tardaríamos bastante pero, si lo hacemos de la siguiente forma la forma más rápida para hacerlo sería círculo y una vez que estamos construyendo, nos venimos aquí y antes de poner la escalera, lo editamos, ¿vale? usamos círculo, lo editamos un momentito, a ver si me sale para editarlo vale, lo editamos, hacemos aquí la escalera de caracol y una vez la tengamos, círculo y confirmamos y ya la tenemos una vez la tengamos, ya solo sería aplico la escalera puesta e ir subiendo todo el rato así y en cuestión de segundos tenemos una pedazo de escalera de caracol como estáis viendo no tardamos nada en subir se sube muy rápido es la forma más rápida de subir seguimos así y llevamos un nada y fijaros ya lo alto que estamos, ¿eh? y se tarda cero coma no se tarda apenas nada vamos a ir por aquí y esta sería la manera más rápida y más sencilla de hacer la escalera de caracol la verdad que ya veis que no se tarda nada y para rushear una torre enemiga o algo estaría bastante bien ya que la podemos hacer justamente debajo suya y no la debería subir no sé si me explico o sea, para rushear una torre enemiga sabéis que con la escalera normal pues tienes que hacerla de bastante lejos pero así podemos subir al enemigo prácticamente en día segundo porque fijaros en los pedazos de torre que he hecho y no he tardado nada podemos rushear a alguien muy muy rápido como veis una pedaza de escalera de caracol y no hemos tardado nada 20 segundos, 15 segundos en hacerla y ya estaría este sería el vídeo espero que os haya gustado y hasta luego